Una bonita mañana que iniciamos hoy temprano, llegando a tomar desayuno a la peluquería francesa con el taller de reminiscencias. Conocimos un lugar muy bonito, lleno de historia, lleno de recuerdos, en el que pudimos rememorar muchas historias de vida. Después las vamos a escribir y vamos a hacer algo bonito en la revista Mis Mejores Años del Centro de Día. Y lo culminamos acá en el Museo Ferroviario de la Quinta Normal. Lo que es este paseo ha sido tan lindo, todo tan lindo para mí, está lleno de recuerdos, de reminiscencias. Gracias a la señora Yané, a Moisés, a don José, que han tenido la gentileza de hacer este paseo tan hermoso. Y lo más importante que tenemos en el taller es que nos hacen sentir personas útiles a pesar de nuestra edad.